¡Aleluya! Vendrá y a su iglesia se llevará y dará un galardo a cada uno según sea su obra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y trabajemos en la vida del Señor. Aunque venga fracas y tribulaciones, pero en aquel día recompensado tendrás. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! con gracia quien le sea a ti es en el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador yo iré con él a la gloria por toda la eternidad aleluya gloria a Dios no temo a la muerte pues Cristo la venció cuando de la tumba Él se levantó y por su victoria también yo venceré no me queda duda fielmente esperaré en el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador yo iré con él a la gloria por toda la eternidad Amén Amén